hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de subnautica esta vez os traigo algo diferente ha sucedido algo pero me hace falta por cierto muchas botellitas de agua muchas en extremo bueno más o menos como tengo la nave fijaos bueno la nave la base más o menos tengo ya el cargador que no sé si ya lo había mostrado antes con muchas baterías tengo muchas 1 2 3 4 voy a quedarme con 4 y la descargada las tengo aquí a ponerlas a cargar bueno pues he hecho las cosas un poco al revés y sin querer no he conseguido todavía la receta del 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 simod tengo 0 de 3 artefacto morado bueno pero tengo la receta supuestamente de el ciclo p vamos a ver del submarino vamos a ver si podemos hacerlo me ha costado mucho conseguir los dientes estos es todo creo que estoy no sé si lo puedo hacer vamos a probar ahora salir a ver tengo todos señores en teoría voy a empezar al revés porque normalmente se empiezan por él por el simoz no espero que lo que he conseguido son las recetas del otro el simoz ya ves que lo he conseguido suena va a llover bueno vamos a ver si me permite hacerlo a ver parece que sí y ahí está y ahí está el submarino y lo tenemos hecho vamos a ver qué tal nos queda vamos a probarlo por primera vez ya tengo un vehículo grande me hace falta el simoz todavía pero mira mira madre bichazo madre bichazo ahí apárcamelo ahí que ya voy para allá madre bichazo mira donde quedó encallado no sé si va yo no sé si puedo hacer otro por cierto me quería ver si podría ser otro pero aquí quedó encallado y qué pasa ahora se queda encallado ha quedado encallado no puedo entrar o sí ha quedado encallado he podido entrar ahora vamos a ver dónde está aquí está cuadro de mandos vamos a ver si podemos ir hacia atrás parece que sí madre de dios qué pasada creo que sí 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 mi base muévete muévete pero baja 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 con la c es así vale y qué pasada pues ahora sí vamos a buscar los de los del simoz y lo estoy golpeando es que este no es el sitio para él vamos a dejarlo aquí qué pasada vale ahora vamos a investigar a ver cómo es vamos a dejarlo aquí aparcado vamos a ver lo que tiene esto es para el simoz que no lo tengo falsa alarma si no lo tengo aquí atrás que hay qué es esto célula de energía ah mira célula de energía se podrán cambiar allí motorazo aquí estoy abajo es una pasada una pasada mira lo presentó qué es eso estoy muy contento he empezado al revés como lo dije bueno y lo dejo aparcado es un bicho gigante a gigante gigante como que se cambia el nombre pero que no se me vaya a dañar qué pasada de verdad y cómo se apagaron las luces mira se abre esto automático bueno tengo que buscar agua estoy en falto de agua estoy en falto de agua de comida tengo que asco se pudrió se pudre rápido vamos a ir a buscar las cosas al simoz pero antes vamos a ver si consigo a este le estuve golpeando yo vamos a ver si consigo voy a darme unos materiales a ver si puedo hacer allí unos gracias a ver si puedo hacer unos con que se llama esto unas taquillas cuatro cinco seis a ver si puedo hacer unas taquillas y habría que fabricar allí toda otra vez bueno vamos a ver batería que tal están cargándose bueno mira está bastante bastante bien me falta comida como dije pero nos vamos aquí es que aquí tengo tiempo que estoy aquí nadando si consigo comida pero no consigo para beber es decir los acero saco creo que se llaman donde está el bicho donde está el bicho donde lo aparqué que rápido no me duró nada la batería donde lo dejado aparcado atrás qué loco bueno mal que ahí no entra vamos a darle la vuelta y sacarlo de allí a ver si puedo sacarlo de allí venga a ver ábreme ábreme que me van a comer ábreme la puerta 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 vamos a abrir la puerta hola la puerta la puerta la puerta vale vamos a entrar me cuesta vale vale vamos a ver cómo lo sacamos de aquí es un bichazo de verdad bueno vamos a intentar qué será eso rojo vamos a buscar las piezas del cimod que faltan ah mira que por arriba cómo se ve todo este hoy que he comenzado al revés ya lo dije debía haber comenzado primero por el cimod pero no he comenzado con este bueno pues está bien vamos a buscar los peces que faltan y lo del cimod oye estoy muy contento estoy muy contento porque me ha costado mucho luego lo de los dientes ha sido un trabajo lo de los dientes he tenido que estar llevándole vamos a bajar un poco llevándole como se llama esto lo del material este que sobra de metal a los a los bichos estos que me mataban que no recuerdo el nombre llevándoselos y para que ellos soltaran el diente un poco complicadito pero bueno vamos a meternos por aquí abajo hay material voy a aprovechar y aparcar aquí un momento que gracioso jajaja bueno como es que me salgo déjame salir no recuerdo vale ya eh mira cuadro de mandos que es esto alterna la iluminación encender a ver ah mira ay mejor así no bueno vamos a encenderlo ahora y cuando vaya a conducir el ciclo enciendo que ha hecho ok eso que es nada bueno vamos a hacer aquí unos cajoneras de estas abajo abajo aquí vamos a hacer unas cajoneras de estas a ver a ver de estas de taquilla cuarzo vaya por dios me equivoqué de material ah cuarzo y para hacer el fabricator que vamos a hacer lo podemos hacer aquí para hacer el fabricador chip de ordenador vaya por dios ah espérate aquí tengo unos no hace falta crear ah vale 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 pero vamos a meter esto aquí bueno no son muy grandes esto que tiene a ver esto tiene vidrio bueno mira se lo puedo poner el nombre creo abrir contenedor no le puedo cambiar el nombre no le puedo cambiar el nombre bueno y este vamos a meter aquí los estos y bueno no son muy grandes pero es algo vale pero es bueno está bien a mi me gusta tiene sus contenedores ahí a ver que más hay aquí aquí va el simon este es el motor este es el motor está muy bien llevado está muy muy bien llevado esto lo cierras vale para que no entre el agua y eso me imagino en el caso de no que bueno bueno vámonos vamos a empezar a buscar los pececitos que me hace falta para el agua y los materiales del simon el simon me ha costado no tengo nada bueno ya habéis visto que tiene una caída de frames allí vamos a ver que conseguimos aquí la ventaja está en esto ves te puedes ir con tu con tu aparatito con tu deslizador y coger los materiales que quieres vamos a ver que puedo pillar aquí y comer ahora sí que vamos a empezar a disfrutar esta parte ay la comida pues me la voy a tener que comer se me puede podrir no ok aquí en el 5 venga es que me equivoco yo no debía haber cogido eso todavía hasta que no haga el fabricador aquí ah mira ahí está la ballena gigante a ver vamos a bajar un poco que no sienta que soy su enemigo vamos a bajar 41 metros es un bichazo es un bichazo ahí va está tocando es como conducir un autobús ah mira los que me mordían es un poco raro jugarlo así ah vamos a ver si vemos alguna pieza por aquí porque por aquí no me he metido mucho porque están esos que me muerden y me mordían ah vamos a aparcarlo aquí vamos a aparcar aquí vamos a aparcar aquí y de aquí vamos a movernos que es una ventaja lo vuelvo a decir es una gran ventaja porque desde aquí te puedes mover a ver ese bicho muerde allá abajo están los venenosos este que me da ya ves ese bicho muerde dije te lo dije Alex te lo dije que muerde sal no puedo pillar sal la sal grande no se porque no la puedo pillar necesito materiales ey y estos ya los he revisado parece que si 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 los he revisado ya quizás se me quede algo por allí aquí hay un huevo no se que hacer con los huevos es un huevo ¿verdad? parece un huevo y es un no tengo pilas no me muerdas no me muerdas no estoy buscando material no puede ser no puede ser no tengo agua Es que tampoco veo los, a menos mal que tiene una baliza. Tampoco veo los peces. Vale, no tengo oxígeno, no tengo agua. Es que se masca la tragedia. Vamos otra vez. ¿Dónde está el agua? Yo necesito hacer muchas, muchas botellitas de agua. Tengo miedo de encallar, de llevármelo lejos, hacia la arena y encallar. Hacia la orina, a la orilla, perdón. Qué mal humor tiene ese bicho. Aquí hay uno. Uh, dos. Bueno, vamos a por el primero. Ok. Uh, mira. No, no está de humor. Ese bicho no está de humor. Y es rápido, ¿eh? Mira, aquí hay dos más. Aquí hay dos más. Veinte, 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 veinte. Chumichu. Ok. Uno. ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro. Bien. Tres. Tengo que hacer agua. Y urgente. Así que no sé si devolverme sin eso, me voy a devolver sin eso, sin el submarino. Lo voy a dejar ahí. Qué bueno. Pero me gustaría tener el C-Mod para moverme más rápido. Porque es como si tuviese un coche o un autobús. Creo yo. Ah, me da la impresión de que funcionaría así. Vamos a llegar. Lo del C-Mod me parece súper raro. Que no haya podido yo todavía conseguir las recetas, los planos. Vale, vamos a hacer agua. Rápido. Bueno, de momento son solo tres. Aquí las tengo que consumir. Uh, dos nada más. Bueno, las dos. Venga. Pues a beber. No sé que había tenido tres. Pero bueno, no pasa nada. Bueno gente, yo ya he mostrado que he conseguido el Cíclope. Que no sé cómo ponerle el nombre. Pero apenas pueda, se lo pondré. Lo veréis. Gracias a todos por los consejos que me dais. Siempre lo digo. Pero es que siempre es... Es verdad, me vienen bien. Aprendo un montón. Y es un juego que me gusta. Lo bonito del juego es que tengas la posibilidad de... De disfrutarlo. De disfrutarlo. ¿Cómo se dice? Buscando tú mismo las recetas. Creo que no todas están en el mismo sitio. Eso es una ventaja. Mira. Aquí ya estaba, ¿no? Voy a traerlo para acá. Realmente. Bueno, yo voy a seguir navegando, buscando las recetas. Si consigo algo diferente, volvemos con el gameplay, ¿ok? Y si no, pues simplemente lo he dejado hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí, de hecho. Y ya en el próximo gameplay, pues ya... Ya veremos si he podido conseguir el C-Mod. Señores, hasta la próxima. Gracias por estar allí, como siempre. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo gameplay y hasta la próxima. Chao.